Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video, aquí en TKXD, si, miren, ya hay una nueva actualización, miren, aquí yo ya tengo mi primer personaje, pero ahorita regresamos que me voy a hacer mi segundo personaje, y ahorita regresamos y, aquí, ¿cómo se hacía esto? Ay, no funcionó, este es mi segundo personaje, aquí me voy a actualizar, miren, aquí tengo dos versiones de Santy Juego, Este es el modo radical, y este, el otro, pues, no es tan radical, pues me gusta más el otro, este me gusta, más bien. Esto, me voy a, estoy ahorrando dinero para comprarme una guitarra, porque quiero una guitarra, y porque ya vieron, ya vieron, bueno, más bien, no sé si, Si, si ya han jugado esta actualización, pero los que no se saben jugar, pues, mira, Bueno, me voy a, ahorita regresamos cuando ya termine de, termine de repartir mis clics así, y, Bueno, ya, ya termine de repartir mis clics así, y, bueno, ya, ya termine de repartir mis clics así, y, bueno, ya, ya termine de repartir mis clics así, y, bueno, ya, ya termine de repartir mis clics así, y, bueno, ya, ya termine de repartir mis clics así, y, bueno, ya, 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 ya Vamos a hacer otro. Vamos a crear uno. Ya se, para... ...en... ...de hospital. Porque tengo... ...un este de hospital. En mi casa ya sentí... Tengo un este de hospital. Entonces vamos a crear otro. Pero este es de hospital. Jajaja. 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 No, este no. Este me gusta. No, otro. No me compensa. Así nada. A ver, con el mismo cabello. Una cara diferente Vamos a ponerle Creo que es cara Y estoy Tres personajes Estoy Sí Estoy Me gusta Me gusta más este Solo me faltan tres y ya Como me meto en agua pues No me gusta andar Así con ropa porque En la vida real si se meten así pues se puede mojar No se está poniendo su ropa A ver Vamos a hacer otro diferente Miren No sepan Cómo se graba Pero luego nos enseña Pansarito vengo que le voy a decir a alguien Bueno esto es mi personal No sé si les gusta Aquí anda bien fresco Ya solo me faltan dos y ya 2021 Tengo Ya vieron Forma del año 2021 Pues me voy a Se siente bien Raro Entonces me voy a transformar Ya Ya Yo no me quiero Meter en agua ¿Por qué no hago? No Ay, se siente frío de piso. Voy a conseguir más. Voy a conseguir más. Ya conseguí la primera. Vamos. Oigan, ustedes tengan cuidado con el corona, amigos, porque los que no sabían es que ya le están contagiando a muchos niños en vez de adultos. Ahora sí, eso es verdad. Hay que cuidarnos más. Eso ya van a empezar a decir en las noticias. No sé si escucho, no sé si escuchan, más bien. No sé si escuchan, que se está haciendo algo. Ya llegó mi apuntito. Hay dos videos que no escuchan. Bueno, ya escucharon a mi mami. En mi país, no sé si en su país anda lloviendo. Porque en el mío sí anda lloviendo. Me mojé un poco. Pero... Aquí no. Bueno, ya lo quiero comprar. La guitarra ya me la voy a comprar. No importa si tengo poquito de ñarga. No importa. Perdón. Ay, amigos. Vamos a hacer otro outfit. ¿Sí? No sé si les gusta. Esos zapatos quedan. No me gusta ese pelo. Voy a cambiar a cuerpo. No sé si les gusta. 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 No hay cosa nada. Miren mi maquina de tiempo. ¿Se acuerdan? A ver. A ver, yo voy a hacer unos diseños. Esto por aquí, esto por aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Lo vieron las ventanas? Les digo a mis amigos. Es bien bonito. ¡Guau! Esto está churada. Vamos a poner otra ventana aquí. ¿Ves? Vamos a poner otra ventana aquí. 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 Uuuu, se puede ver, también, a ver si se puede ver en el otro lado, que es esta, se ve, ahí se ve, ahí está, ahí está, vamos a ver si está, ahí va, me da flor, me da flor, me da flor, me da flor, vamos a hacer otra persona, que es completamente diferente, me voy a decir que yo estoy, ahí guardón, oye, espeló, ahorita regresamos, con el personaje. Miren, ya tengo mi personaje. Ahora lo tengo aquí. Es este. ¡Ya! Así me gusta. ¡Ya! 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 Así. Voy a llamar. Me voy a llamar. El cambiador de cuerpos. No hay más personas que se pueden cambiar de cuerpos. ¡No, no! Ahorita regresamos. Pueden. Pueden. Que me llaman. Pueden. ¡Adiós, amigos! Eso es todo, amigos. ¡Adiós! Adiós. Porque siempre me pongo el pausa. Bueno, ya. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Adiós.